Que solo estaba frente a una profesional Era mentira Tu vida ha sido siempre una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que te creí en tu destino No coincido lo más en tu camino Habla don a mi bendita sueño y de todo Pero me marcho Volviéndome de rabia y de tristeza Ni sueldo, ni zapanes de grandeza Jugué a ganar y solo he conseguido Un pasto en el reparto del olvido Y fui creyendo en ti sin sos...